Hoy continuamos nuestro estudio sobre el ministerio pastoral. Específicamente nos encontramos estudiando sobre las calificaciones o los requisitos bíblicos de un pastor. Lo que la Biblia dice acerca de lo que es requerido para que un hombre pueda ejercer el ministerio pastoral. Y continuamos en Primera de Timoteo 3, donde el apóstol Pablo escribe a Timoteo. Timoteo es un misionero, joven pastor misionero, de la iglesia local en la ciudad de Éfeso. Pablo escribe a Timoteo que está creciendo este ministerio en la ciudad de Éfeso. Timoteo sirve como un tipo de pastor principal con otros ancianos en la iglesia de Éfeso. Cuando leemos el libro de Hechos, encontramos que Pablo estableció una propiedad a pastores en cada iglesia. Era su meta. Y tal es el caso en Éfeso. Y Pablo, en el capítulo 3, le instruye a Timoteo y sus copastores y los miembros de la iglesia local de Éfeso. Y cómo ellos deben de discernir cuando Dios llama a un hombre cristiano al oficio, al rol, a la responsabilidad de un pastor dentro de la iglesia local. O sea, en lo que vamos a estudiar y seguimos estudiando, estamos viendo sobre quién debe o no debe ser un pastor dentro de la iglesia cristiana. Una iglesia local que le pertenece al Dios que viene. Como hemos observado anteriormente, a eso se está refiriendo Pablo con la palabra obispo. En el versículo 1. Solo leemos un vistazo cuando Pablo dice en el versículo 1, palabra fiel. Si alguno anhela obispado. En el Nuevo Testamento se utilizan dos palabras adicionales para hablar de un pastor de una iglesia local. Por supuesto, pastor es una de ellas, pero las otras dos es la palabra anciano. Y la tercera es la que vemos en el versículo 1. Obispo. No es anciano, obispo, sino como tipos sinónimos para hablar de un pastor en la iglesia del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto en Jesucristo. Obispo, ¿qué significa eso? ¿Por qué se usa eso en referencia de un pastor? Obispo, en el primer siglo, cuando fue escrito esta carta, es una palabra que en su lenguaje original habla de un hombre encargado del deber, de ver, de supervisar, que las cosas se hagan correctamente. Se refiere a un rol de supervisión, obispo. Obispo se refiere a una responsabilidad de mayor dominio. Obispo, es una palabra que llega que se refiere a alguien quien se le ha confiado el cuidado y vigilencia de lo que no le pertenece y por lo tanto tendrá que dar cuentas al que le encargó. Obispo, cuando se usa la palabra obispo, en el Nuevo Testamento, para hablar de un pastor dentro de una iglesia local, se está refiriendo a hombres cristianos, bíblicamente calificados, a quien Dios les ha encomendado el deber de guardar, de supervisar, de vigilar, de cuidar lo que le pertenece a Dios. De obispo, de obispar, de obispar la iglesia de Cristo y como es la iglesia de Cristo, lo debe de obispar a la manera de Cristo y lo debe de hacer con la palabra de Cristo, o las definiciones de Cristo. Esto es un obispo. Con esto, mire, hoy continuamos en Primera de Timoteo 3, donde nos quedamos en el versículo 2, donde Pablo da una lista de las cualidades, las calificaciones que Dios exige. Dios requiere para cualquier hombre cristiano que desea o busque el cargo o oficio de ser pastor dentro de su iglesia y que sea considerado un candidato pastoral para ejercer el obispado dentro de la iglesia. Y por cierto, solo a modo recordatorio, vea el versículo 2 y recordemos este apunte importante. Dice, es necesario, en el versículo 2, que el obispo sea. Las escrituras no nos están dando una sugerencia aquí. Estos requisitos son imperativos bíblicos. Es un mandato que se le da al apóstol Pablo, se le da a Timoteo y a todas las iglesias locales cual deben de seguir, cual deben de confiar en obediencia a Dios y deben de obedecer en obediencia a Dios. Como bien resumió un comentarista acerca de esta frase, es necesario. El obispo debe ser, es necesario que sea. Presenta más que una lista aleatoria de deseos. Señala una calidad y profundidad de piedad que son indispensables para la magnitud y gravedad del amor pastoral que Pablo está modelando, que Pablo espera de Timoteo y cual espera ver replicado en las generaciones venideras en Epsos y más allá. El punto es que recordemos que estos requisitos no simplemente son consejos y principios buenos para un liderazgo buen. Esto no es lo que estamos viendo aquí. Es la palabra del Dios viviente para nosotros como la iglesia que ama a Jesucristo y con gozo sirve a Jesucristo y busca hacer las cosas tal como nuestro Señor nos manda. Dicho esto, Pablo continúa en el versículo 2 al 7 con la lista de calidades y virtudes cuales son necesarias que estén presentes en el candidato pastoral, el pastor que es un candidato para el ministerio. Deben estar presentes en el que por cierto todas, si usted le da un vistazo breve, en última instancia encuentran su modelo perfecto y supremo en el Señor Jesucristo. Como empezamos a ver hace unas semanas atrás, cada de las virtudes que Pablo menciona aquí, si usted las lee y si se imagina que son un tipo rompecabezas y las está poniendo juntas una por una, cuando termina de poner todas las virtudes y se echa un vistazo para atrás para observar lo que está presente, lo que va a ver es la imagen perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Las virtudes en su perfección se encuentran en el supremo pastor, el Señor Jesucristo. Quien entregó su vida por sus elegidos para rescatar a su iglesia. Es importante recordar esto para entender que la lista no es una lista de perfección para el pastor, sino una de su misión a crecer en semejanza a Cristo. Lo que estamos viendo se puede resumir de esa manera en las virtudes. El carácter ejemplar de Jesucristo que debe de estar presente en cualquier hombre que desee y busque el ministerio pastorado. Están llamados todos a mitad de Cristo, pero aún más el que desea predicar, enseñar y guiar a la iglesia de Cristo. Pero sí, sí, recordemos que todo esto es un llamado para todos nosotros. Es decir, cuando observamos las virtudes, no deseo que ningún cristiano aquí, y Pablo no desea más importante que ningún cristiano aquí diga, pues yo no soy pastor, y no voy a ser pastor. Por lo tanto, estas virtudes no se aplican a mí. Ese pensamiento sería erónimo, equivocado, y me atrevo a decir hasta arrogante. Porque todas estas virtudes que estamos viendo aquí son llamados que todos los cristianos tienen. Porque todos nosotros somos llamados a permanecer en Él. A ser formados en la imagen y semejanza de Cristo. Así que mientras continuamos, viendo todas estas virtudes, recordémonos que cada una de ellas es algo que usted y yo debemos de buscar, evitar, y crecer, y asegurarnos que como cristianos perdonados estén presentes en nuestra vida. Y si me permite una punta de frente adicional. Los hombres que aman a Jesucristo, que se encuentran aquí, especialmente deben de recordar que aunque no todos nosotros estaremos llamados al ministerio pastoral, a público oficial dentro de una iglesia local, la Biblia es clara que como seguidores de Jesús y como varones, nosotros como varones, cada uno de nosotros se nos ha asignado la pared de ser obispos de nuestras casas. O sea, Cristo nos ha dado mayordomía de nuestro hogar. Pastorar, pastorear nuestro hogar. Calabarón, en muchas maneras, es un pastor de su familia. So, recordemos eso, mientras leemos, y continuamos eso, y las damas igualmente, mientras vemos el llamado a la semejanza de Dios. Ahora, con eso en mente, vamos a continuar donde nos quedamos. Nosotros, la última vez que nos encontramos en 1 Timoteo 3, observamos que los primeros requisitos que se nos dan fue en el versículo 2, donde dice, es necesario que el obispo sea irreprensible y marido de una sola mujer. Ahí es lo que pudimos observar la última vez que estuvimos cumpliendo este texto. Ahora, continuamos con las siguientes tres. Quiero que vean esto conmigo. Es necesario, es decir, el que desea el ministerio del pastoreo del obispo. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, y aquí están las tres que vamos a ver hoy. Sobrio, prudente, y decoroso. Continuamos hoy con las tres calificaciones mencionadas en el versículo 2. Sobrio, prudente, y decoroso. Y les comparto de antemano que todas estas tres virgumbres están estrechamente relacionadas. Por eso que nos vamos a enfocar en ellas hoy. Sobrio, prudente, y decoroso. Todos tienen que ver con pensar y vivir de manera ordenada y centrada. Todos, nosotros vamos a verlos en detalle, pero, pero sobrio, prudente, y decoroso están relacionados juntos en que todos tienen que ver con un hombre cristiano que tiene un pensar y un vivir ordenado y enfocado. Todas las tres virtudes destacan una mente gobernada por el Espíritu. El hombre cristiano cuyo corazón y mente ha aprendido y está continuamente aprendiendo su misión a la dirección y la guía del Espíritu. Guthrie, resumiendo estas tres virtudes, dice lo siguiente, estas tres virtudes son estrechamente relacionadas sobre el prudente y decoroso. Escuche, describen una vida ordenada, pero lo invito a que veamos cada una de estas individualmente para ver las calificaciones de un anciano. Primera Timoteo 3, 1 en adelante. El apóstol dice palabra fiel, si alguno anhela a obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, continuamos, que sea sobre, 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 significa esa palabra. La palabra describe a un hombre que tiene su mente centrada en Cristo y en las cosas eternas. Es la manera fácil de recordarlo. ¿Qué significa sobre? Un hombre cristiano que tiene su mente centrada en Cristo y en las cosas eternas. La palabra neofalion se usaba en el primer siglo generalmente para hablar de una persona que no está borracha. Se hablaba generalmente en el día de Pablo para hablar de una persona que no estaba ebria por el alcohol. Pero aquí tiene que ver con la sobriedad mental, no con una sed sobrio de alcohol simplemente. No, no, no. Pablo lo está usando, hablando de sobriedad mental. Por eso es que la mayoría de las traducciones de la Biblia traducen esa palabra como sofi, tal vez como la reina Valera lo traduce. Pero a veces, dependiendo de la versión que usted tenga, podemos encontrar las siguientes traducciones. Tiene que ser de mente clara, tiene que ser templada, tiene que ser moderada o tiene que ser vigilante. Todas estas palabras se usan en referencia a alguien que es sobrio. O sea, sobrio es lo opuesto a estar desorientado. Es lo opuesto a una mente desenfocada. Es lo opuesto a una mente desordenada debido a estar bajo el control o la influencia de algo exterior que no debe de tener el control de nosotros. Esa es la idea de sobrio. El ser sobrio tiene que ver con una mente clara y una forma de pensar que está enfocada y que no permite que influencias que no deben entrar entre en su vida. En la Biblia, en la Biblia cuando se usa la palabra sobrio o sus diversas formas y variaciones griegas para hablar del cristiano y se usa esta palabra varias veces generalmente se usa para referirse al llamado gozoso de todo cristiano a centrarse en el objeto de su fe al objeto de su gozo en centrarse en Cristo y en la vida eterna la vida cristiana lo honrado cuando se usa la palabra sobrio en la Biblia para referirse a un cristiano se usa para hablar de tener la mente encuesta en lo que es santo la mente enfocada en lo que es eterno y duradero en lugar de o en contraste de tener la mente desorientada mixtiada con lo que deshonra Cristo tener la mente enfocada en lo que es temporal tener la mente dedicada a lo que es perecedero por ejemplo quiero que consideremos unos ejemplos de como los autores del nuevo testamento usan la palabra sobrio en diversas formas de esta manera solo escuche conmigo si quieren tomar este apunte de la cita primero primera desalicense 5 6 al 8 escuche lo que Pablo le dice a los desalicenses los cristianos en la ciudad de esa comunidad le dice no formamos como los demás es decir el mundo incrédulo sino delemos y escuche esto y seamos sobrios luego mire el versículo 8 primero que son en el versículo 8 nosotros somos del día la repite somos sobrios habiéramos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yo si vi el contraste de Pablo tu pensar no puede ser como el que tenías antes de Cristo tu pensamiento no puede ser al igual a los que no aman a Cristo tu pensamiento tiene que ser como alguien que está bien despierto a las cosas más impotentes primero de Pedro 1.13 escuche como los autores del Nuevo Testamento dan la dirección y la instrucción a los cristianos a ser sobrios dice el apóstol Pedro por tanto escuche esto seguir los lomos de vuestro entendimiento y se preparen tus mentes para que que es lo que deben de ser preparados escuche ser sobrios y esperar esa es la manera que somos sobrios y esperar por completo tener tu mente totalmente en lugar en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado que es ser sobrio de acuerdo de Pedro dentro de tu mente totalmente enfocada en Cristo y las cosas de Cristo uno más 1.15 1.15 versículo 34 el apóstol hablando con los corintos le dice lo siguiente velar si tiene la Biblia de las Américas ser sobrios es nuestra palabra ser sobrios debidamente y no vejéis porque algunos no conocen a Dios para vergüenza lo que es la institución de Pablo en tu mente enfocada a las cosas de Cristo y lo que honra a Cristo los demás te están viendo un contraste en el pensamiento del pecador y el pensamiento de los que rehusan la misericordia de Cristo estas variaciones breves de como se usa la palabra sobrio nos ayudan a ver un poco de lo que Pablo está hablando cuando dice a la iglesia y le dice a Timoteo cuando haya un candidato pastoral en la iglesia asegúrate que sea sobrio estas variaciones nos permiten ver un vistazo de lo que significa sobrio y nos ayudan a ver a lo que Pablo se está refiriendo de un hombre cristiano que se debe identificar como un pastor y esa es que esté centrado que esté enfocado en Cristo en las cosas santas que sea un hombre que está enfocado en las cosas eternas que sea un hombre que no se deja influenciar fácilmente no se deja de distraer fácilmente o dominar por las cosas exteriores que quieren corromper la mente del creyente que se no se deja dominar fácilmente por los placeres temporales y las formas de pensar del mundo no se deja embriagar el mundo William Henderson el amado teólogo reformado resume la definición de la palabra sobrio muy bien cuando él escribió lo siguiente escucha hablando de lo que significa sobrio dice sus placeres no son principalmente los de los sentidos sus placeres son principalmente a los de alas la versión Dios habla hoy traduce creo muy bien en forma de explicación la palabra sobrio cuando traduce de la siguiente manera debe de llevar una vida seria y lo que significa eso en serio no puede tener sonrisa la idea es que tiene que entender de lo que ha sucedido en esa cruz de los es serio tiene implicaciones ser tiene que entender que lo que ha sucedido en esa cruz por pecadores implica que el que no se encuentra en juicio será justamente castigado por Dios y recibirá de la división intrusiva pero el que se encuentra el que se arrepiente pone fe en el que Dios se pidió para morir por los pecadores puede recibir perdón de su sufrir y reconciliación tiene que tomar estas cosas seriamente su mente tiene que estar enfocada en el premio supremo que es Cristo y la predicación de su mensaje tal es el hombre que se debe de considerar o sea un candidato pastoral debe ser un hombre que tenga una mente central enfocada en Cristo está consagrado en su mente a Cristo llega a tentaciones y pelea aflosamente para tener su mente dedicada y dirigente en la vida cristiana en las cosas eternas y si tú quieres saber cómo se escucha cómo se ve cómo se suena este tipo de pensar si quieres saber y verlo considera el apóstol Pablo mismo hace poco estábamos estudiando filipenses en los marcos ¿se acuerdan? y mientras pensaba el hombre es obvio no puedo ¿cuál es ese ejemplo? no puedo pasar si no considera Pablo Pablo en filipenses 1.21 está en la cárcel ¿por qué? dice que sus prisiones son de proclamar a Cristo y en este encarcelamiento escuchen lo que le dicen los filipenses filipenses 1.21 porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia dice no sé cuál es si me muero es por Cristo y será para la gloria de Cristo pero si vivo será para servir a Cristo y la iglesia de Cristo para que reciba gloria a Cristo filipenses 3.8 escuche la mente sobria Pablo Pablo dice ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida ¿por qué Pablo? ¿qué obteniste que todo lo demás es pérdida? estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento del conocimiento de Cristo que soy mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo así se escucha la mente sobria esta es la mente que está enfocada esta es la mente que ha aprendido a poner su mente en las cosas de arriba este es el pastor y el ministro cristiano un hombre que tiene su mente centrado enfocado en Cristo y en las cosas eternas y por cierto esta mente y en pensar de sobria no es un llamado al candidato pastoral lo llamo a cada uno de nosotros juntamente con mi persona que recordemos bien lo que el nuevo testamento instruye a todo pecador perdonado por el amado y glorioso Señor Jesucristo Colosenses 3 le digo a todos los que han sido perdonados por eso escuchen Colosenses 3 1 si pues habéis resucitado con Cristo buscáis mis cosas de arriba donde está Cristo sentado a la fiesta de Dios poner la mira el enfoque tu mente tu afección en las cosas de arriba no en las de la tierra el llamado el llamado ser solo es el llamado de ficar cristiano y hace sentido hace sentido que es el llamado de cada uno de los hombres porque porque ¿qué quiere el cristiano más valioso que conocer a Dios mediante su alma y después? ¿qué podrá dar el hombre por su alma para ser descartado del juicio que ven? ¿a quién puede comparar cualquier hombre al ser perdonado por la cruz? a conocer al Dios creador del universo y recibir su perdón y ser reconciliado mediante la fuente de su vida no hay nada más valioso que Jesús hace sentido que nos recuerde continuamente las escrituras de lo que es de supremo valor y este es el llamado y la mente que debe de tener cada cristiano esto debe de ser la mente ordinaria y común para poder sentir y pastorear la iglesia y la gloria de Cristo y para que podamos y pueda el pastor modelar a todos los peligroses el llamado que tenemos de continuamente recordar que Cristo es de valor supremo y debe de ser adorado valorado y disfrutado por encima de todas las cosas es necesario que el candidato pastoral sea una persona sobre segundo continuamos en primera de Timoteo 3.2 pero es necesario que lo mismo sea y luego continúa prudente si ves en el texto es la virtud que continúa cual es un requisito para el candidato pastoral prudente tal vez su versión diga templado soprana 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 es una palabra similar a soprana de eso algunos traductores traducen la palabra soprana como soprano la famosa versión inglés King James version así lo hizo simplemente lo tradució como sóbrio pero también se traduce a menudo como sensato si tal vez fuera ver eso en su texto o prudente la reina valera y en la nueva versión internacional sensato y prudente la palabra traducida prudente en la reina valera cual es la que estamos observando aquí soprana describe a un cristiano que piensa antes de actuar o hablar ese es su sentido más básico soprana es alguien que piensa antes de actuar o hablar y actúa y habla de acuerdo con lo que es mejor un diccionario griego señala acerca de esto en varios idiomas estos términos pueden traducirse como tener pensamientos correctos sobre lo que uno debe hacer o dejar que la mente guíe el cuerpo o sea esta virtud cristiana de ser prudente tiene que ver con el uso de los buenos juicios el término tiene que ver con el tomar de decisiones pero decisiones meditadas y pensadas especialmente en medio de emociones y circunstancias desafayantes un pensamiento considerado opuesto a una reacción desenfrenada un pensamiento premeditado opuesto a una emoción desfrenada Pablo dice que un candidato pastoral debe ser un hombre cristiano prudente es prudente un varón cristiano que no dice todo lo primero que vino a la gente sin considerar lo que va a decir y como va a afectar a los demás y si va a representar bien a Jesucristo por medio de su palabra y sus acciones como señala Phil Reichen hablando de la palabra prudente los hombres que toman decisiones vitales sobre el ministerio de la iglesia deben de ser prudentos deben de tener un juicio equilibrado Alexander Strauss en su famoso libro sobre ancianos bíblicos cual cualquier pastor en el escenario definitivamente tiene que leer más de una vez Alexander Strauss dice lo siguiente acerca de ser prudente tiene que ver con ser capaz de mantener una perspectiva objetiva frente a los problemas y los desacuerdos es una cualidad mental esencial para una persona que debe ejercer una gran discreción práctica al tratar con personas y sus problemas bien tal es el requisito para el hombre cristiano que se considera para el cargo de homisfar y supervisar la iglesia de Cristo es para hombres cristianos que han aprendido la habilidad el skill la habilidad a pensar habiles de actuar o de hablar esto es lo que hablan esto es lo que hablan los proverbios cuando hablan del hombre sabio quiero que consideren los proverbios es interesante esto estoy en las mañanas estudiando algunos proverbios y me tope con esto y esto es el hombre prudente y esto es un llamado a todos cristianos pero escuchan proverbios 15 20 describiendo al sabio el corazón del justo piensa o estudia para responder mas la boca de los impíos pernaman malas cosas si se ve el contraste el que teme al Señor no habla nada sino piensa y medita antes de los impíos no importa dice todo el hombre el candidato para el ministerio pastoral dice Pablo tiene que ser un hombre como proverbios 15 28 tiene que ser el que piensa lo que es otro proverbio el proverbio es 16 23 el corazón del sabio enseña a su boca y añade a su pasión a su lado instruye a su boca esto es una habilidad es algo que tienes que continuar tienes que continuar rogándole al Señor como el salmista dijo Señor guarde sobre mi boca requiere alguien con su rostro al piso pidiendo continuamente Señor domina mi lengua ayúdame a pensar antes de mí y para ser un candidato pastoral Pablo dice a Timoteo ese hombre ya tuvo que madurar esa ¿o por qué? porque el anciano estará en una diversidad de contextos estará en una diversidad de consejerías matrimoniales estará en funerales donde una mamá pierde a su hijo de 18 años en un freeway y tendrá que buscar clarosamente cómo responder antes de hablar se continuará con amenazas y calumnias y tendrá que poder tener una boca entrenada poder tener una mente entrenada para poder responder la manera que honra a Cristo y que será lo más beneficioso para la creencia nomás a pensarlo Señor ayúdanos pero tal es el hombre que se considera para este ministerio un hombre así debería ser el indicado para servir a la novia de Cristo porque habrá muchos contextos en los que una palabra tezca una respuesta emocional descontrolada y desenfrenada lastimará a la novia de Cristo en lugar de edificarla en lugar de llevarla y guiarla que confía en Cristo de que adore a Cristo de que rinda típica adoración a Cristo el anciano tiene que pensar antes de hablar para poder dirigir a la iglesia de Cristo a ver las maravillas y las bellezas de Cristo y por cierto hombres cristianos nosotros debemos ser este tipo de hombres con nuestra familia tenemos que ser hombres prudentes a ser nuestras esposas ¿cuántas veces no pensamos en los santos y en vez de llevar el amando de amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia somos los primeros para lastimar no hombres aunque no somos todos obispos en la iglesia como oficio todos somos obispos de nuestros hogares y tenemos un llamado a ser prudentes a entrenar la mente a disciplinar el pensamiento antes de hablar y de actuar pero mujeres el llamado es no solamente para los varones este llamado como vimos en los proverbios es para la persona sabia así que se aplica a mujeres cristianas para ustedes también están llamadas a representar a Cristo con su mente y con lo que habla y responder a los demás a sus esposos a las mujeres de la congregación y si a sus hijos con pensamientos disciplinados con cosas que van a edificar y promover amor a Cristo santidad a Cristo y mujeres solteras incluyendo a mis hijas deben buscar este tipo de hombre para que las pueda guiar cuidadosamente a los demás y a sus familias busquen a hombres prudentes hombres que tengan menos disciplinados y que piensen cuidadosamente antes de hablar antes de deshonrar a su Dios y deshonrar a los que están hechos a su imagen si quieren si quieren saber si un candidato es apto para llevar a ese ministerio de esposo escuche su hablar escuche su reaccionar así se dará cuenta de lo que está en su mente y su corazón tenemos tenemos que ser cristianos prudentes y tal tiene que ser el candidato pastor continuamos con el tercero y ahí concluimos por hoy primero Timoteo 3 2 Timoteo es necesario que el obispo el candidato pastor sea de corozo de corozo o su lesión puede decir respetable generalmente las traducciones solamente escogen una de esas dos palabras de corozo o respetable cosmio de corozo cosmio es la virtud que será el fruto de alguien sobrio de corozo o respetable tiene que ver con conducta y vida cristiana apropiada correcta y honrada si quieren ver una manera que se usa solo de un este vistazo al capítulo 2 versículo 9 ahí vemos la palabra cosme usada por Pablo en referencia a las damas de iglesia y en 1 Timoteo 2 Pablo usa esta palabra de corozo o respetable cuando instruye a las mujeres cristianas a vestirse de manera cosmio decorosa respetable o modesta que es lo que Pablo está diciendo cuando dice ustedes vistan ese cosmo mientras palabras la palabra que usa Pablo aquí le está diciendo que las damas se aseguren de que tomen decisiones sobre incluso su apariencia exterior sobre toda área de su vida sobre su apariencia exterior y su vida diaria que fueran apropiadas y correctas y honrables en cuestiones de fe cristiana no es apropiar el acuerdo del mundo ¿verdad? no es honrable el acuerdo de los ojos del mundo lo que vemos en esta exposición no cosmio lo que es correcto honorable es cristiana la mente del creyente para los que profesan seguir a Jesucristo y buscan representar la vida así que cosmio decoroso respetable se refiere a esto y una traducción lo traduce de la siguiente manera una buena conducta y comportamiento Robert Yardle en su maravilloso comentario sobre el primera de Timontera escribe con respecto al novismo el sentido de ser respetable o decoroso es que tiene características o cualidades que invocan admiración o deleita de modo que una persona es herida en alta estima bien dicho y dicho de otra manera un cristiano respetable no puede pasar desapercibido se destacará y debe de destacarse debe de resaltar un hombre respetable es aquel que es sobre prudente autocontrolado y por lo tanto afecta sus comportamientos y su hablar y su hablar y su diario tal que los demás podrán ver exactamente lo que domina su mente por cómo él vive aquí aquí es el punto cuando se trata de timoteo decidiendo si un hombre cristiano de la asamblea en éfaso está verdaderamente llamado el oficio de lo visto de un anciano y un pastor dentro de la iglesia local timoteo los ancianos en éfaso y los miembros dentro de la iglesia local deben de observar y saber si el candidato pastoral es decoroso y respetable una persona con una mente enfocada en Cristo se podrá ver en su manera de vivir eso es el punto tiene un buen testimonio cristiano disciplinado en santidad en la forma que vive la manera que habla la manera que actúa en la manera que escucha siempre que pienso en en estas virtudes me recuerdo de un pastor que estaba trabajando en este evangelismo en first middle school y me enviaron un pastor para ayudar en esta necesidad y este la primera vez que lo conocí cada vez que le parecía una pregunta le tardaba frenando unos 10 segundos unos 20 segundos para responder pero es un hombre despacio pero conforme más y más lo conocí este hombre piensa cada vez me recuerdo un día estaba pasando un gran resultado y este hombre saco después de mi sancero entonces le dije ¿puedes ir conmigo a un café si vamos les mira tú vas a decir mi dilema le dije mi dilema ¿qué piensas? no me resultó sabría ser 30 pasó un minuto pasaron dos minutos y se quedó caída un poco raro y al final el saco de los amigas me dio un consejo que era necesario para mi vida me recuerdo ver frecuentemente porque una persona con una mente disciplinaba se va a ver por sus acción se podía ver en cómo él accionaba en cómo él hablaba en cómo él respondía en cómo él ayudaba en cómo él servía en cómo él asistía en cómo él se movía en toda área de su vida es decoroso es respetable tiene un buen testimonio cristiano disciplina la forma que vive habla actúa y responde a los diversos contextos a las pruebas que vienen a su vida a la persecución a la iglesia es respetable pueden los demás ver a Cristo en su vida gobernando su vida su mente sus afecciones sus emociones su voluntad tal hombre es un candidato apto para el ministerio pastoral y aquí hay una pregunta para que todos los que profesen fe en Cristo Jesús y amor por Cristo Jesús aquí contesten porque este es un llamado no solamente para ancianos es un llamado para cada seguidor de Jesús lo vimos en 1 Timoteo 2 9 donde Pablo les dirigió a las damas que ellas tienen que ser decorosos nadie que profesa la fe se escapa de ser decoroso y respetable las preguntas continúan a cada cristiano aquí eres respetable eres decoroso tienes tú un buen testimonio tenemos un buen testimonio cristiano la manera que vives la que hablas la que actúas en la manera que respondes a la diversidad de por el texto a las pruebas cuando vienes como respondes cuando vienes quejas o alabanza a las persecuciones a la iglesia eres decoroso y respetable tienes una conducta y vida cristiana apropiada correcta tienes usted un caminar en su dulce y poderoso rey que ver en Jesús que sea honrable y admirable pueden los demás ver a Cristo gobernando gozosamente nuestras vidas este es el llamado de todos los cristianos así que concluyo con esto pongamos todo junto primera a Timoteo 3 1 2 palabra fiel si alguno nega lo disparo buena obra dice pero es necesario que lo visto sea sóbrio prudente y decoroso y todas estas cosas están estrechamente relacionadas pues todas tienen que ver con pensar y vivir de manera ordenada centrada y enfocada así que dicho de manera sencilla cuando buscamos candidatos para el ministerio pastoral una de las maneras en que debemos discernir si el cristiano está llamado y calificado para el cargo y ministerio de ser pastor en la iglesia de Cristo es que sea evidente que su mente está centrada en Cristo enfocada en los caminos de Cristo en vivir para Cristo y en tener su habilidad y esto hace siempre imagínese un pastor un obispo un obispo el que está encargado de administrar y supervisar la iglesia o la novia de Cristo que está más enfocado y preocupado por su propia amada imagínese un pastor egocéntrico centrado en el mundo centrado en el dinero pastoreando la novia de Cristo como se escuchará su predicación como se abre el enfoque de su liderazgo en la iglesia como lidiará con el pecado y la disciplina de la iglesia o cualquier otro ministerio en la asamblea local que le pertenece a Cristo y cual hay instrucciones en las escrituras imaginémonos un candidato pastoral o a cualquier cristiano profesor que está más preocupado por las autoridades del mundo que por agradar a Cristo y confiar en hacer las instrucciones de Cristo con su palabra escritura oh que horror pensar en como se ve esto y como afectaría la fama de Cristo y la iglesia de Cristo no no podemos ser tal y si lo dejo con algo ponga su vista en Cristo Jesús el supremo pastor sus prioridades siempre son las prioridades de Cristo Él y el Padre son uno son distintos en personas pero uno en esencia y el perfecto amor y uno en nadie considera Jesucristo el verbo hecho cargo que siempre va a guiar dirigir alimentar y proteger a su hombre en lo que va a glorificar el hombre trino Él es Jesucristo pongan sus miradas en Jesucristo porque Él fue tentado por 40 días y su mente se fue enfocada en la voluntad de Jesucristo Él nunca respirará pongan su vista en Cristo que nunca ha pecado y nunca pecará en contra de su iglesia nunca respondió y nunca responderá con emoción desentrenada cada decisión que ha hecho en la eternidad pasada y cual toma en el tiempo actual se hace en perfección esa vida y siempre dirige a sus elegidos en los caminos que son mejores iglesia tenemos el supremo pastor y es un gozo ser vivo quien entregó su vida por su chiquita y si hay alguien aquí que no conoce el supremo pastor escucha el llamado de Jesucristo mediante el evangelio que abandone sus caminos y sus pecados se arrepienta y venga antes que la misericordia y el día de misericordia incluyendo y encontrando perdón de pecados en Jesús por medio de la fe en el que murió de Jesucristo bendito a Cristo Padre bendito eres bendito es tu amable Jesús bendito es tu Santo Espíritu que nos llamó a tu Hijo nos dio vida y estábamos bendito es tu palabra por tu Espíritu que amamos por tu amaste en el nombre de Cristo que es Dios de lo ahora